Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal. Bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild. Bienvenidos a una nueva guía de santuarios. Hoy día me encuentro por acá en el DIN para ser más exacto en el lago Gorombi para ser el santuario de Raimi, el poder del equilibrio. Así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así yo esto te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. A ver, este santuario no es para nada difícil, tiene dos cofres así que maravilloso. Lo primero que tenemos que hacer es romper dicha estructura que está ahí de madera de hecho. Esto es súper sencillo, vamos a tirar una flecha, pero una flecha bomba. Muy bien, con esto conseguimos bajar esta plataforma y aquí nos vamos a encontrar con una llave pequeña que nos va a servir bastante. Aquí si queremos podemos sacar estas cositas de aquí. La arrojo para allá y esta va a arrojar la valla. Muy bien, con esta llave pequeña puedo tener acceso a esta bodega donde están estos cuadrados metálicos que los vamos a ocupar para hacer todo el resto. A ver, primero necesitamos bajar esta plataforma. ¿Cómo la bajamos? Colocándole peso, si difícil no es. ¿Se dan cuenta? Bajo. Muy bien. Ahora necesito otro de estos para hacer una especie de contrapeso. Ya van a ver por qué. Necesito que esta plataforma baje y como baja con peso, evidentemente. Se dieron cuenta. De hecho, lo puedo dejar ahí. Yo salto y ahora necesito evidentemente que esto suba. Así que la piedra la tiramos hacia el lado de allá. Ahí. Perfecto. De hecho, la dejo caer y queda ahí. Muy bien. Ahora sin ningún problema puedo cruzar hasta acá. Ya. Eso mismo, pero sin pasarse. Eso mismo, pero sin pasarse. A ver, vamos a aprovechar de colocar una bombita de estas cuadradas aquí. ¿Por qué? Preguntan ustedes. Ya lo van a saber. Y ahora vuelvo a ocupar esta. Hacia acá. Para que baje. ¿Se dieron cuenta? Ahí bajó. Subió. Subió, donado. No importa. Vamos. Y miren, ¿se acuerdan que dejé una bomba allá? La vamos a desdonar. Abrió camino. Perfecto. Ahora nuevamente repito lo que había hecho recién. Que me equivoqué. O sea, fue un pequeño error. Las cosas pasan, ¿no? Vamos a hacer que esto baje. Y como esto bajó, este subió. Y ahora sí. Aquí, pero sin pasarse. Si no es difícil. Yo me equivoqué, no. Y ahora lo mismo, pero tengo que hacer que este suba colocándole peso a la plataforma que tenemos al frente. Ahí lo puedo dejar simplemente caer. Y con esto encuentro el cofre oculto de este santuario. ¿Qué obtenemos aquí? Un mandoble de caballeros. Me lo llevo. Y ahora claramente lo que tengo que hacer es hacer que esto suba para yo ingresar por ahí. Pero vamos a mantener este cubo ahí por si acaso. Como de emergencia. vamos a dejar esta acá. Para que haga peso, obviamente. Ya. Se dan cuenta que este no sube. Obviamente porque ahí tenemos el mismo kilo de allá. Lo levantamos nosotros. Y ahí se dan cuenta. Subió y lo detengo. Con esto yo puedo saltar. No me golpeo arriba. Y todo impecable. Y así hemos completado el santuario sin ningún daño. Super fácil. Super sencillo. Si este video de alguna manera te ayudó, te gustó o te sirvió, recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta que de verdad eso a mí me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima. Adiosito a amigos míos.